¡Uf! 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 ¡Venga mi dieta, güey! ¡Le están vistiendo! Mejor no. No, no se avienta, güey. No, es muy cabrones y se avienta. No se avienta y todo. Yo pongo los celulares acá bien. ¡Ya, güey! ¡Se va a matar! ¡Está débil! ¡Uuuh! 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 ¡Ya se murió, ya se murió, güey! ¡No, muy gracias! ¡Ahí les vaaaan! ¡Se rompe! ¡Cómo se lo pierde, güey! ¡Armenla conmigo! ¡Ya valió, güey! ¡A ver, ambos! ¡No! 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 ¡No!